Por ejemplo, todos hemos oído hablar de las brujas, amigos, no me refiero a sus vecinas, sino a esas temibles hechiceras que acostumbran preparar los potentes en un profundo caldero, sobre una fogata. Se dice que las brujas surcan las noches frías volando en sus escobas. Estas escobas lanzan chispas que rebotan por los cerros. Bueno, pues había una vez una bruja muy validosa, una bruja muy bailadora llamada Mochisdreira Escaldufa de la Escoba Placa. Ella poseía gran habilidad para la telepatía, experta en encantamientos y realizó doctorados de hechicería en Catamar, el camión del subidero y en la colonia cabrera. ¡Ah! Pero que ni un mal hábito. No le gustaba olvidarse del frío. Y una noche en nada, con ventisca, nuestra bruja decidió aventurarse para surcar los mantos fríos de la noche, volando muy, muy alto, sin su falta. ¡Ay, qué bonito es volar! Volar, 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 hasta festar a chiquillos, hasta festar a chiquillos. ¡Eh! Pobre bruja loca. Por testaruda y no taparse la boca, pescó una infección que dejó a la pobre afónica y sin nada. ¡No la deja, amiguitos! Si aprecian su garganta en noches o mañanas frías, pónganse la bufanda. ¡Eh! ¡Ah! ¡Gracias!